¡Vamos al desempeño de este Gobierno! Hemos aprobado 200 leyes, 3 presupuestos generales del Estado. Somos el país de la Unión Europea que estamos gestionando más y mejor los fondos europeos. Sí, señorías, es así. Es así. Ahí están los datos. Son datos objetivos. Esta semana vamos a aprobar la primera ley de vivienda de la historia de la democracia. Y ustedes han dicho que van a votar que no e incluso que van a recorrerla ante el Tribunal Constitucional. Y yo le pregunto, señoría, ¿a usted qué le molesta? ¿Que en esa ley de vivienda subamos del 30 al 40% el suelo protegido para poder construir vivienda pública? ¿O qué le molestan? ¿Que prohibamos el que esas viviendas protegidas se vendan a fondos buitres cuando estaban ustedes en el Gobierno? ¿Es lo que se hacía? Mire, señoría, yo solamente le digo una cosa. Lo que se aprueba en estas Cortes Generales tiene que cumplirse en todos y cada uno de los territorios. Y ya le puedo ir diciendo a sus comunidades autónomas que se va a cumplir la ley de vivienda en todos y cada uno de los territorios de este país. Ustedes son muy dados a no cumplir con la legislación. Y le vuelvo a exigir a usted y a su partido que cumplan con la legislación europea y acaben con el atropello en el Parque Nacional de Doña. ¡Gracias!